Hola que tal chicas como están? Espero que todas estén super super bien Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video que como ya pudieron verlo en el titulo Se trata de un mini haul de Shein Y bueno es mini porque de hecho solamente son tres cositas las que les voy a estar mostrando en este video Así que es un video muy breve Porque bueno este paquete viene dividido en dos partes Ya tengo aquí la primera parte obviamente como les comento son tres cosas nada más La segunda parte va a tardar todavía un poquito en llegar Así que en cuanto lo reciba les voy a hacer un siguiente video, otro haul Y bueno aquí solamente son tres cosas Les recuerdo que tenemos código de descuento De hecho son dos códigos El primero es mi código de todo el año que es Vanessa22 Ese lo pueden utilizar sin mínimo de compra las veces que ustedes quieran Y es para un 15% de descuento Tenemos un segundo código que les voy a dejar por aquí escrito Para un 20% de descuento Ese es válido en compras superiores a 1599 pesos Y de todas maneras se los dejo en la cajita de información Junto con los enlaces a estos productos que pedí Que en esta ocasión son productos para el hogar Es como una sección multicategorías Un poquito de todo lo que pedí Pero aquí bueno son tres cositas Ahorita las van a ver Ya tengo por acá los enlaces también Para irles comentando el precio Que de hecho ya pude ver que el primero que les voy a mostrar Está agotado Pero siempre te sugiere artículos similares Solo puedes agregar a favoritos Poniéndole por ahí tu corazón Para que te notifique en cuanto esté nuevamente en stock Así que vamos a iniciar con lo primero Lo primero que estuve pidiendo Y de hecho es un artículo Que nunca había pedido en Shein He pedido como que ya de todas las categorías Pero nunca había pedido respecto a utensilios para cocina Como sartenes o ya todo ese tipo de cosas Me llaman la atención Quería ver que tal la calidad Y bueno en esta ocasión estuve pidiendo un sartén Que ahorita es lo que está agotado Pero ahí te sugiere otros artículos similares No lo describe como sartén para freír Es antiadherente profesional para el hogar Con asa y sin tapa Este es en color gris Pero acá abajo en las sugerencias que te muestra Shein Hay en color azul también En negro, en rojo El típico plateado Este es de 20 centímetros Y tiene un precio de 568 pesos Ya vi la calidad porque de hecho Sinceramente ya lo estuve abriendo No lo había utilizado Se los quería mostrar antes de pues comenzar a usarlo Pero se ve de muy buena calidad Aquí podemos ver la imagen Viene en esta cajita Y la verdad es que es un tamaño pequeño Más que nada Bueno yo lo había pedido como para hacer hot cakes Si así porque aquí en la casa hacemos muchos hot cakes Pero no sé si me sirva para eso Ya que es como hondito como pueden ver Ya en la caja no viene absolutamente nada Aquí en esta bolsita viene el asa Y bueno viene lo que es como Un arito que pueden ver ahí Para sujetarlo a esta parte de aquí Bueno ya poder agarrarlo La calidad se siente muy muy buena Es bastante grueso Y si se siente como que no se le va a pegar nada Se ve de buen material Ven en la parte de abajo Viene así Y la verdad es que está incluso hasta pesadito Les quiero mostrar lo que es la parte de el asa Me llevo una buena impresión Respecto a la calidad Aunque todavía no lo utilizo Creo que viene de muy buen material Esta no la había sacado Y se siente también bastante resistente Creo que esta es de plástico Pero bueno pues ya obviamente Al ponerle la otra pieza que falta Va a quedar de ese tamaño Y creo que está muy muy bien chicas Les decía que para los hot cakes No sé si me funcione Por lo mismo de que está un poco profundo No sé si vaya a poder darles la vuelta Pero como para calentar cosas Y así la verdad es que está bastante bien A primera impresión A como siento la calidad Le doy un 10 Creo que está muy muy bien Me gustó bastante Y bueno este es el primer artículo Que les iba a mostrar Bueno vamos con el siguiente artículo Chicas Y este me llama mucho la atención Probarlo Es de hecho una bocina Por acá van a estar viendo la imagen Como se ve en la página La descripción viene bastante larga Ya ven que a veces vienen palabras Como medio extrañas Pero básicamente dice Que es una barra de luces Con reloj despertador Dice que es una lámpara de mesa regulable Con reloj despertador Cargador inalámbrico Y dice que es un cargador rápido Y bueno tiene un costo de $1,499 pesos Es color negra Y todavía no la destapo Ni siquiera la he abierto Quiero probarla Porque quiero checar el sonido Ver también Que tal carga Lo que es el celular Y me llegó En esta cajita Que está viendo por aquí Creo que está disponible En negro Y en blanco Porque ahorita Las estoy viendo En la página En color negro Y aquí en la página La veo en blanco De hecho acá atrás También la pueden ver negro Y quiero ver Que tal el sonido Les voy a estar agregando También un clip Ahorita al final Que se las muestre Y todo Para que ustedes vean Pues como carga el celular Espero que puedan apreciar El audio No sé si puedo ponerles Alguna canción Que no tenga derechos de autor Para que ustedes puedan escucharla Porque me gusta que Bueno puedan ver Más a detalle Los productos Nada más que con el tema De la música Ya saben que aquí en YouTube Pues restringen los videos Cuando se escucha la música No sé qué tipo de música Les ponga Para que puedan oírla Y si no puedo reproducir Alguna música Si me bloquean el video Les dejo por aquí Una anotación De la calificación Que le doy En cuanto al sonido Lo primero que sale Es este cablecito Para poder conectarla Tiene por acá Lo que es la entrada Y de este lado Pues la entrada USB Que básicamente aquí va Lo que es el cuadrito Para la luz Y al sacar la lámpara Bien envuelta En este como unicel Creo que me llegó En color negro Y ok Aquí está El tamaño Es regular Me la imaginaba Un poquito más grande Pero bueno Está de buen tamaño Nos incluye por acá Un manual Aquí está en color blanco La color blanco También se me hace Que se ve súper linda Más que nada El manual Veo que es como para El tema de Lo que es el despertador Para que puedas Este saber Como funciona Le vamos a estar Leyendo también Y es ligerita No pesa Básicamente Aquí es donde va Colocado el celular Aquí tiene como que El imán Para poder poner el teléfono Todo esto es lo que prende Y también puedo ver Que por acá Trae botones Esta es la parte Del reloj Trae para adelantar Y atrasar Lo que es la música Este botón Nos indica Un reloj El despertador Para programarlo Un botón Que nos indica Como luz Y acá también Otra luz Miren como dos Botoncitos para luz Y en la parte De acá abajo No sé si vayan A poder ver Aquí tenemos Las dos bocinas Se ven pequeñas Por eso les digo Quiero ver Que tal El sonido Aquí vienen Lo que son Las patitas Traen como Unas gomitas Adherentes Para que donde Tú la pongas Bueno no se vaya A estar moviendo La lámpara Y no corra El riesgo De que se vaya a caer Pero bueno Vamos a estarla Checando Las voy a dejar Con el clip Para que ustedes Vean como se ve Como se escucha Si es que les puedo Poner la música Y también El tema De la carga Del celular Y ahorita Regresamos Con el tercer Y último producto Que bueno Ya la tengo Por aquí Prendida Para mostrarles La verdad Es que alumbra Muy bonito Ahorita es de día Pero tiene Muy buena intensidad Como pueden ver Los colores Van cambiando O tiene dos botones Porque Puedes ponerla Estática Si no quieres Que esté cambiando De luz Le presionas Este botón Y bueno Aquí va cambiando En unos colores Estos son otros colores O también La puedes dejar Solamente blanca Solamente rosa Y el botón De acá Es para bajar La intensidad Por ejemplo Si la quieres Más tenue Ahí está Más bajita Por si la llegas A prender de noche Y no quieres Que alumbre demasiado Por aquí La puedes bajar O ahí también Va subiendo Y les voy a mostrar La carga Yo voy a poner Este celular aquí Y ahí indica Que ya no se empezó A cargar El reloj También prendió Automáticamente Lo tengo Que ajustar Porque ahorita No está a la hora Pero por aquí Tenemos los botones Para poder hacer Eso Bueno Ahora vamos a conectarlo Me parece Que es Esta de aquí Gracias Ok Ok Ya se conectó Vamos a poner Un poquito De música Algún sonido Para ver Que tal se escucha Voy a poner Este que no es música Simplemente Es un sonido Como música Para dormir Pues creo que Se escucha muy bien Más que nada Quería probarla Yo creo que ya Con música normal Vamos a ver Que tal el sonido Por eso ya no se los puedo Poner aquí Nada más quería que vieran Pues que tal funciona La verdad Está muy padre Le damos 10 de 10 Ya lo último Que les voy a estar Mostrando chicas Es este Organizador De acrílico Que pedí Principalmente Para mi skin care Creo que también Para los perfumes Puede funcionar perfecto No he visto el tamaño Porque todavía No lo saco Nos dice que es Un estante De almacenamiento De cosméticos De doble caja Para escritorio Para baño O para maquillaje Y organizador De cosméticos De hecho Está en 3 colores Yo pedí el transparente Porque bueno Así tengo Mis demás organizadores Pero también está En un color Como doradito Que también siento Que se ve bonito Y en un gris claro Ese no me encantó Tanto Creo que ese Yo lo utilizaría Más como para el baño Siento que va mejor En esa área Pero para mi tocador Que es donde yo Lo voy a utilizar Bueno El transparente Me gustó más Es unita Ya tiene un precio De 384 pesos Y viene desarmado Yo quiero poner En esta parte De todo lo que es Mi skin care Porque el organizador Que tengo Es de acrílico De plástico Veo que ya no Tengo nada Acá dentro Porque luego Vienen como accesorios O cositas sueltas Entonces Bueno Aquí está No es como tal acrílico Es plástico No es un material Tan grueso Creo que esta es La parte de abajo Por acá tenemos Lo que son Bueno Cualquiera de las dos Viene igual Yo creo que Puede ir una arriba A otra abajo Viene del mismo tamaño En esta otra bolsita Viene lo que son Las patitas De los lados Que van a sostener Cada una de estas Bases que les mostré Y estos como Botoncitos Creo que estos van En esta parte Por lo que puedo ver Estos orificios Vienen varios Y bueno Ya lo voy a estar armando También les voy a agregar Por aquí un clip De como quedó finalmente Lo veo de buen tamaño Y bueno Lo que si es que El material no lo veo Tan grueso Para que lo tengan en cuenta O sea No se siente muy muy grueso Aunque creo que Resistiría muy bien Lo que son Los productos de maquillaje O así O sea Cosas no tan pesadas No quiero decir que se doble Pero lo que si les quiero Como recalcar Es que no es ese acrílico O grueso Entonces para que lo tengan En cuenta Más que nada Es como plástico El material Y bueno Van a estar viendo Por acá Como se ve ya finalmente Con los productos En el vanity Bueno chicas Esos eran los tres productos Que quería mostrarles En este mini video Que fue bastante express Pero bueno Yo sé que a muchos De ustedes les gustan Estos videos Por si estás buscando Algún artículo Para tu hogar Para decoración O algo así Ojalá te haya gustado Déjame saber Tus comentarios No olvides regalarme Tu like Y en la cajita De informaciones Voy a dejar Los enlaces A estos productos Que pedí Por si te llama la atención Algo parecido Bueno pues Váyale Le dices click Y si no es como tal Este artículo Te salgan sugerencias Pues de otros productos Parecidos Que haya Entonces bueno Pues muchísimas gracias Por haberle dado click A este video Chicas Les mando un abrazo Muy grande Y nos vemos muy pronto Con otro video más No olviden Seguirme también En mis redes sociales Como Instagram Y Facebook Por allá también Les subo Otro contenido Que espero que también Les guste Muchas gracias Por ver Y nos vemos muy pronto Bye